de poder tener alternativas ciudadanas en la competencia y como sabemos, bueno, pues no fue posible en mi caso y en muchos más. Y bueno, pues lanzamos el Movimiento Sumamos y otras organizaciones, estamos invitando a un boicot de votación, es un boicot electoral, para que en el caso de los legisladores, no estamos tomando partido en términos de ningún candidato a la gubernatura. Y a favor ni en contra. Pero sí en términos de los legisladores del PAN y de los partidos satelitales del gobernador Moreno Valle, es decir, Compromiso por Puebla, también el PSI, el mismo PRD en ese momento. ¿Y el PRI también votó? Algunos, algunos que otros, pero otros en general no, porque ellos incluso promovieron una controversia constitucional. Morena y el PRI promovieron una controversia constitucional que luego acá se las chayotearon. O sea, le hicieron así, le hicieron un cambio como de una coma y se acabó, ¿no? Bueno, pasaron de, eran 20 días para conseguir las firmas, la pasaron a 30 días. ¿Y qué sugieres al auditorio? ¿Qué es lo que pides? Mira, básicamente que no, que castiguemos, digamos, electoralmente a aquellos partidos que se prestaron a hacer una ley de esta naturaleza, que impiden a los ciudadanos el que puedan llegar a la boleta, ya no a ganar, simplemente a la boleta. Es decir, es la misma legislatura que no solamente hizo eso, sino que también autorizó el cambio de la legislatura para el endeudamiento oculto de Moreno Valle, que siempre se dijo que no existía y que ahorita mandamos 25 mil ya reconocidos, 25 mil millones. En fin, aquellos legisladores que incluso algunos de ellos ahorita ya están queriendo brincar a la parte federal, porque Jorge Aguilar Chedrago y otros más. Tú pides no ellos. No ellos, ni tampoco los legisladores que van por esos partidos al Congreso local. Necesitamos tener contrapesos y necesitamos que vean que los ciudadanos sí nos importa. Ah, bueno, en la federal no le va a gustar López Obrador, porque él pide 6 de 6, todo. Bueno, pues que pida lo que él quiera, ¿no? Pero el tema es, o sea, Fernando, el tema es, el Congreso local es muy importante, y el autoritarismo que hemos visto en el país y aquí en México, aquí en el Estado mucho, es porque no hay contrapesos. Y el contrapeso esencial es el Congreso. En la democracia, sí. Es el Congreso. Oye, ustedes tienen candidatos, ¿sí lograron algunos de tu grupo entrar? Sí, mira, especialmente estamos queriendo, vamos, estamos respaldando, porque hay un convenio ya muy concreto con ella, con Minerva Esquiabón en Guaquichula. Ok. Porque ella, por un lado, presentó su 3 de 3 desde el principio, incluso las otras dos que traíamos, ¿te acuerdas? Sí. La de antecedentes penales y antidoping, por un lado. Por otro lado, ya hicimos un acuerdo para poder acompañarla, no solamente en el momento de la votación, sino después. Ok. Y que se compromete también ella a tener un muy, muy buen gobierno. Es decir, sumamos, va a acompañar en la elección y después en el gobierno a esta candidata. Enrique, te agradezco la visita. Como siempre, con las prisas, pero Enrique Cárdenas, Premio Nacional de Economía. ¿Qué año fuiste el Premio Nacional de Economía? Escúchale. No, pues ya llovió, mi querido. Bueno, y el rector de la Universidad de las Américas. 78, imagínate. No, bueno. Long, long time ago, estás cumpliendo 40 años de Premio Nacional. Bueno. Éramos jóvenes. Gracias, Enrique. Gracias, Fernando. En Puebla, no, de la mañana con Juan.